La cuenta de 3, 2, 1, ¡ómpate! Israel inteligentemente parece que lo deja, lo deja, lo deja, pasa, 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 ¡punto! ¡Con qué facilidad! ¡Con qué facilidad pasa Israel! ¡Impresionante! Israel se quedó bastante tiempo. Vengo un respeto. Hay una persona que me llamó la atención. ¿Por qué esperaste que avanzara él primero? ¿Era consciente que no iba a pasar de ninguna manera? Ya sabía, ya. ¿Algo que decirle ya como que ha estado con una actitud bastante retadora en los últimos días? Hijo mío, tienes que elevar tu ki. Hijo mío. ¿Algo que decir, hijo de Israel? Hijo suyo. La próxima vas a ver. ¿Ah? Un ladrillo más, dice. Un ladrillo más. ¿Ah? ¿Con poder? El papá dice un ladrillo más. Ni siquiera me he forzado. La chibola está muy achorada, ¿ah? Contra todos, dime. Ni siquiera me he forzado. Oye, vengo un rato ya como... Lo que pasa es que están comentando mucho. Está bien que seas un buen competidor. Está bien que tengas poco tiempo en combate. Pero definitivamente está con una actitud bastante retadora para competidores que tienen muchísimo tiempo en competencia. Más aún ahorita con Israel Dreyfus. ¿Por qué es eso? Cuéntame. No, perfecto. Yo no estoy retando a nadie. Pero también que se dé cuenta la diferencia de peso, ¿no? Pero ya en las otras competencias, normal. En las que son agilidad y todo eso, yo también puedo competir fresco. Perfecto. Muy bien. Eso es verdad. Muy claro lo que ha dicho ya. Como entonces, vamos a ver qué pasa en la siguiente competencia.